Una limpiadora que presta a sus servicios en la Audiencia Provincial de Huelva ha resultado herida tras caerle encima una estantería ubicada en una de las dependencias del edificio ubicado en la Alameda Sundain. Otras dos han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios al presentar ambas un ataque de ansiedad tras el suceso. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos camiones de bomberos del Ayuntamiento y una ambulancia del 061. Durante varios minutos los bomberos han tenido que realizar labores de rescate puesto que una de las mujeres había quedado atrapada bajo la estantería. Esas estanterías hay que renovarlas, hay que ponerlas con las medidas de seguridad necesarias. No ha podido ocurrir una desgracia muchísimo mayor y afortunadamente la compañera ha salido herida pero lo contará en esta ocasión. Desde el sindicato USO se ha denunciado las deficiencias en las instalaciones y se ha solicitado la creación de la Ciudad de la Justicia. Vamos a presentar en la consejería una queja formal mañana por la mañana sin falta a la Dirección General para que esto no vuelva a ocurrir. El sindicato asegura que lo más importante es trabajar con seguridad.